... Pasadas las 18 horas de ese día, dos explosiones remecieron a la capital de Líbano, como consecuencia de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, un potente fertilizante que había sido mal almacenado en una bodega del puerto de Beirut. Isra Ceblani se convirtió ese día en uno de los rostros que dejó la mortal explosión que acabó con la vida de 218 personas. El video de la sesión de fotos del día de su boda fue uno de los registros más compartidos de cómo impactó la tragedia a la capital libanesa. Supuestamente era un día feliz, pero fue un desastre para el pueblo libanés. No puedo ver a los padres que perdieron a sus hijos, ni recordar la destrucción que dejó. Un año después, Isra ha vuelto con su esposo, el empresario Ahmad Zubay, a la misma plaza en donde se filmó el video que se vio en todo el mundo, y ha visto a una novia como lo era ella ese 4 de agosto, junto a su futuro marido. El recuerdo de ese día vivirá con nosotros hasta que dejemos de existir. Es algo que ambos llevamos encostado en el alma, y con lo que debemos coexistir. Este mismo dolor lo llevan a cuestas miles de libaneses que ese día vieron como la explosión derrumbó a gran parte de su capital y un año después aún no obtienen justicia. No nos pueden privar de verdad y justicia porque la magnitud de este crimen es mayor a la de cualquier otro. Son 218 mártires y 6.500 heridos, además de la ciudad destruida. La investigación sobre la tragedia ha avanzado en medio de las críticas por la inmunidad que tienen varios de los funcionarios públicos que tuvieron algún grado de responsabilidad en el accidente, que muchos califican como una tragedia anunciada, producto de la debilidad institucional que hace décadas afecta a este país. Esto no habría ocurrido si en ese país tuvieran un mínimo de responsabilidad, pero durante 30 años hemos construido un sistema muy fuerte que deja siempre a los culpables sin castigo. Durante estos 12 meses este país de Medio Oriente ha estado subido en una crisis política ante la incapacidad del Ejecutivo de llevar adelante las reformas económicas que exigen la población. Mis amigos tienen 3 horas de luz al día. No hay abastecimientos de benzina. La gente ha dejado de comer carne. Hay muy pocos productos internacionales que llegan porque los precios, imagínate, hoy día los precios han subido 10, 15 veces las cosas. Cristian Igles es un profesor chileno que estaba en Beirut el día de la tragedia y cuenta cómo tembló todo a su alrededor en su casa, que quedaban menos de 2 kilómetros de la explosión. Bueno, gracias a Dios, aunque la explosión fue fuerte, en lo que vivía yo, la destrucción fue grande, pero nunca tan grande como los primeros 500, 600 metros. Pero la destrucción fue brutal, hasta 11 kilómetros más allá de la explosión. Pocos días después de la tragedia llegaron a la ciudad los rescatistas chilenos, conocidos como Los Topos, quienes acapararon toda la atención de la prensa mundial ante una alerta de que podría haber vida bajo un edificio, a lo que resultó ser una falsa alarma. Los topos chilenos continúan con sus labores de búsqueda bajo los escombros de Beirut, la capital del Líbano. Esta noticia sobre un eventual hallazgo de sobrevivientes ha causado revuelo mundial. Si bien es cierto, la explicación técnica, científica que tenemos hoy día, después de un año, efectivamente, los rescatistas que ingresaron por la primera parte del edificio, por la planta baja, ingresó tal cantidad de rescatistas que dejaron CO2 en el proceso del escombros. Y eso fue lo que marcó el equipo, eso fue lo que marcó el perro, eso fue lo que marcaron los distintos elementos tecnológicos que de alguna forma fueron alertando y dando esperanza. Las labores de reconstrucción de la zona cero, en donde quedó el cráter de 120 metros de diámetro, avanzan a paso lento, pero en los últimos días se ha instalado un monumento que recuerda a miles de afectados que dejó la tragedia ese 4 de agosto. La verdad que me quedo con esa sensación de esa capacidad que tiene el pueblo libanés, particularmente en Beirut, de acoger de alguna forma al extranjero que viene a ayudar y dar ese cariño, esa luz, esa esperanza. Ha pasado un año desde la tragedia que devastó la llamada Perla del Medio Oriente y quienes sobrevivieron aún quisieran que se tratara de una pesadilla y viven con la esperanza de que, como dice la canción que tocaba la pianista en el desastre, vuelvan los viejos tiempos para el Líbano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!